Chicos, antes de empezar quiero que sepan que hay un sorteo activo en el canal en el cual para participar tienen que activar el código MATACONTRIPLEA en la tienda de Fortnite, suscribirse y darle like para poder participar. En los comentarios me dejan su ID y de ahí voy a elegir los ganadores, así que si comentan más veces su ID, más posibilidades van a tener de ganar. Bueno, vamos a arrancar con el video. Como pueden ver, códigos de creador que dan pavos. Ya les digo que si activan el código MATACONTRIPLEA en la tienda de Fortnite, les van a llover los pavos, literalmente. Es como si ustedes vinieran acá y comprasen esta opción. Bueno, solamente activar el código. De hecho ya ven que yo ya tuve en su momento los 13.000, pasa que me lo fui gastando poco a poco y como pueden ver les muestro mi taquilla. Hay bastantes cositas acá, hay bastantes gastos. Pero bueno, cuando los activas por primera vez el código este, el código MATACONTRIPLEA, básicamente es como si te compreses esto. Te caen 13.500 pavos de lana equivalente a 80 USD. Bueno, y bueno, lógicamente lo voy a decir ya porque la verdad es que no sé ni cómo seguir este video. Simplemente, porque además ya hice este video otra vez en otro momento. Y muy probablemente ya se la están esperando, ya se la vieron venir todos. Es una broma esto. Lógicamente no existen códigos de creador que den pavos como mucha gente dice. Realmente hay muchos creadores de contenido que engañan a la gente o a sus seguidores o a lo que fuera. Diciéndoles, chicos activen mi código Pepito. Bueno, ahora no sé si hay alguien que tiene el código Pepito. A ver, déjame chequear. Ok, chicos activen el código Pepito. Que no lo tiene nadie, así que de paso lo utilizo como ejemplo. Y les van a llover los pavos, literalmente van a tener pavos. Vieron esos que hacen bug de... bug de para conseguir pavos. Que dicen, manda una captura. Esta es buena, eh. Esta la hacen encima. Manda una captura con la pantalla de la tienda con el código activo. Y vos venís acá, informar sobre un error. Que encima de esto después molestás a los de Epic Games. Porque lógicamente no va a tener ningún objetivo más que molestar a los de Epic Games. Y venís por acá. A ver si lo encuentro. Problemas de la tienda. Tienda, acá. Y le vas a dar... No me aparecen objetos o pavos que he comprado. Básicamente le das acá. Y como ven que tenés el código. Magistralmente. Raro, pero funciona. Ellos ven que tenés el código. Y instantáneamente te acreditan los 13.000. Lógicamente es mentira. No tiene sentido, realmente. Y hacen muchos de estos videos de bug para conseguir pavos. Y lo primero que te dicen es. Chicos, hay un sorteo en el canal para conseguir pavos. Y bueno, entonces ¿por qué hay un bug? No existe ese bug. Entonces si hay un sorteo de eso mismo. Que me lo vas a dar gratis e infinitamente. No existe. Es innecesario el sorteo del inicio. Si ya lo voy a conseguir infinito. Así que nada. Simplemente vuelvo a hacer este video. Porque realmente lo de los códigos es otra forma en la que hacían esto. O hacen esto de los bug de pavos. Y a mí me gusta un poco burlarme de los creadores que hacen este tipo de estafas. O este tipo de engaños a su comunidad. Simplemente para así de paso aprovecho. Y capaz puedo abrirle los ojos a alguien que no sé qué piensa. De verdad que por mandar una captura con un código de creador a Epic Games. Diciéndole, chen no se compró algo. Te van a dar algún objeto o pavos gratis por ejemplo. Chicos, lógicamente pavos gratis en Fortnite no se pueden conseguir de ninguna manera. Hay aplicaciones que si haces puntaje te podés comprar una tarjeta de regalo. Pero tampoco tengo tan chequeadas esas aplicaciones. Con lo cual no voy a decir. No voy a negar ni a confirmar nada. De que funcionen o no funcionen. Y con salvar al mundo lo mismo. No se puede conseguir salvar al mundo gratis. Así que nada. Perdón, si acabo de destrozar sus esperanzas. Pero bueno, mejor que les destrocen las esperanzas así. A que ustedes sigan intentando día tras día conseguir pavos gratis de esta manera. Que bueno, es básicamente un engaño para todos ustedes. Así que nada. Así que nada. Con esto me despido. Espero que les haya servido el video. Si les gustó denle like, activen la campanita y suscríbanse. Pongan en los comentarios algo así tipo, gracias Mata, gracias Crack. O comenten la idea posta. Para que la gente que entra al video y solamente vea el inicio. No se dé cuenta que es después una crítica básicamente. Estaría piola. Estaría piola como para que sea reacción genuina también de las otras personas. Porque siempre... Porque si ya les avisas en los comentarios ya no está tan bueno. Así que nada. Activen el código MATA con triple A. Y nos vemos. Por acá tienen dos videos en la pantalla muy buenos. De hecho pueden ir a ver el anterior de cómo conseguir pavos gratis. Que no se. A mi me gustó como quedó. Capaz a ustedes les gusta.